El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, realizó un encuentro con 60 productores de granos básicos de los municipios de Madrid. Este encuentro se llevó a cabo en una de las fincas modelo, ubicada en la comunidad Los Canales, en el municipio de San Lucas, con el objetivo de dar a conocer las experiencias sobre resultados obtenidos con la implantación de una variedad nueva de sorgo, INTA Blanco Forrajero. Esta variedad de sorgo que estamos presentando hoy aquí es una alternativa viable que viene a ser parte de la diversidad, no viene a sustituir las variedades que los productores tienen, las variedades criollas, sino que viene a formar parte de la diversidad y le va a permitir a la gente tener mejores ingresos, asegurar su comida, tanto humana, pero también para el tema de alimentación animal. Esta estrategia productiva está basada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, con la ejecución de nuevas tecnologías agropecuarias adaptables al cambio climático, para fortalecer la producción agrícola y la seguridad alimentaria de las familias en este departamento. Es que conozcan la mayoría de los compañeros que están participando, la calidad de millón que ha salido en esta nueva etapa de producción. Para nosotros es muy satisfactorio porque es comparable a la tabla de registro que llevan ellos en el pluviómetro, igual porque yo también llevo un registro en el pluviómetro allá, comparándola, hasta le tomé una foto para hacer las comparaciones y yo veo que es muy rentable para nosotros. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.